Hermanos, y eso nos pone a pensar en este día. Estos jóvenes aquí, jóvenes y bellos, del Ministerio de Maús de San Gabriel, el día de hoy recibieron su máster de gris. Durante el fin de semana se encontraron con Jesús. El Señor Jesús les salió al encuentro y aquí los tienen, con una cara y un olor a ángeles. ¡Qué bien vale aplaudirlos, hermanos! Porque es una desviércita, hermanos. ¡Gracias! Amén. 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 de tu vida, de tu, bueno en mi caso yo estoy casado, tengo mi familia, antes de entrar ahí yo entré con una mentalidad muy negativa, a lo mejor o sea la persona que más me puede conocer es mi esposa, ella yo le he hecho mucho daño, por eso es de que hoy a partir de hoy le quiero pedir disculpas a ella principalmente, que me apoye, que me perdone por todo el daño que le he hecho y que me ayude a salir adelante, que la gracia del Espíritu Santo y gracias a ella poder salir y luchar por nuestros hijos, que es lo primordial de aquí en adelante y guiarlos en el camino de Dios y también invito a todos los jóvenes, casados, señores, no importa la edad, bueno creo que es de 18 por adelante, que vengan, que experimenten esta experiencia, yo soy un poco tímido, a mí no me salen las palabras para poder hablar, pero mira ahorita, gracias a Dios, estoy hablando un poquito más, yo pensé decir nada más unas cortas palabras, pero mejor voy a cortar porque le tengo que permitir el micrófono a mi otro amigo y es una experiencia linda. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Carvajal, vengo de la comunidad de Nuestra Señora de la Urdes en Monro y es un placer estar con ustedes este momento aquí, compartiendo lo que vivimos mis compañeros y yo en este fin de semana, un encuentro con el Señor, verdad, este pues muchas veces decimos que no andamos tan mal o que estamos bien, a veces decimos yo voy a misa, estoy cumpliendo, pero realmente hay muchas cosas que solamente nuestro Señor a través de un encuentro como este nos puede ayudar, Él dice que vayamos a Él todos los que estamos cansados y agobiados, que Él nos aliviará, y yo creo que esta es una oportunidad, si a ti ya te han invitado alguna vez, y como siempre, verdad, nosotros buscamos cualquier excusa para decir, yo no puedo ir, yo creo que así como nuestro cuerpo se cansa, tenemos nuestro fin de semana para descansar, igualmente nuestra alma, verdad, si nosotros no vamos a buscar aquel que nos alivie, nosotros tenemos un alma prácticamente agotada, que necesita ser renovada, y solamente nuestro Señor Jesucristo a través de su amor nos puede hacer eso. Muchas gracias a los hermanos de Maús por todo lo que están haciendo para sacar adelante a tantos hombres y mujeres que necesitamos conocer cada vez más al Señor. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes que Jesucristo ha resucitado. ¡Ha resucitado! ¡Claro que sí! Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!